Este viernes 9 de abril de 2021, esta es la información en Goracero.mx México suma más de 206 mil defunciones por coronavirus. Veracruz se acerca a las 8 mil 900 muertes. Denuncian violencia contra activistas contra el fracking en la zona norte de Veracruz. En Jalapa, protestan trabajadores telefonistas. Aseguran que Telmex pone en riesgo sus jubilaciones. Veracruz acumula 33 casos de dengue en lo que va del año. La temporada de más contagios todavía no comienza. La Comisión Nacional del Agua pronostica baja probabilidad de lluvias en Veracruz. No obstante, se desarrollará nubosidad asociada a lluvias con intervalos de chubascos en las partes altas de la cuenca del Jamapa Cotáxtla este viernes, incluyendo a regiones montañosas del Coatzacoalcos el sábado. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx La Comisión Nacional del Agua.mx La Comisión Nacional del Agua.mx La Comisión Nacional del Agua.mx Gracias.